Yo no sé quién va a hacer las preguntas acá, pero generalmente no me gusta hablar de mi vida privada, ni mucho menos cosas íntimas, y no insistan, ¿ah? Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Larraín, soy actor, y estoy feliz de estar acá para demostrar un poco y con la ayuda del psicólogo poder decir que estoy en mejor estado que hace dos semanas atrás. Me ha tocado imitar muchos cantantes que me marcaron en una época. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Bueno, he elegido Queen porque me gustaba la postura que tenía Queen, esa cara hacia arriba y toda esa postura. ¡All right! Y Bee Gees también, en una época que nosotros cantábamos en Fresco Natural, todas las canciones, todo lo que nosotros hacíamos eran puras cosas inventadas. Bee Gees tiene un susurro muy peculiar. Yo espero que la Kena esté de mi parte. Un saludo para la Kena. Y ahí ya sabe que con nosotros hay un compromiso. No me van a creer, pero me toca representar a Bee Gees. No me van a creer, 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 no me van a I know you rise in the morning sun I feel the dust ring in the moon and rain And the moment that you wander far from me I want to feel you in my arms again And you come to me on summer Risking me, warning your love That you simply live And ask me, you need to show How deep is your love It's your love, how deep is your love I really need to learn Cause you're living in a world of fools Bringing us down When they all shall let us be When we know you look at me I believe in you You know the door to my very soul You are the light in my deepest blood to breath I want to save my world to love And you come to me on summer breeze Give me one in your life That you simply live And it's me you need to show How deep is your love, how deep is your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down You are the one that is your love And it's me you need to walk Where deep is your love You are the one that is your love I really need to learn Cos we're living in a well-o'ed full Bringing us down When the earth shall let us be We belong to you and me Na-na-na-na-na Now ¡Bienvenidos! Fernando, ya está aquí. A ver, conversnos. El público nos acciona todos de pie. Qué bueno, qué bueno. No, tenerlos acá, increíble. Estoy tan fascinado. ¿Cómo estás? No, bien, feliz. Feliz... Esto es culpa de la Javiera. La Javiera me dijo, tenís que ir, tenís que ir. Me convenció... Te presionó. Yo le dije, espérame en el auto. Espérame en el auto. Igual nos vamos a ir a medias. Tenemos todo conversado. ¿Estás hablando de la Javi o de la Quiena? De las dos. De las dos. Tengo tres mujeres. Fuertes declaraciones. Oye, ya, pero qué rico que te convenció. Estás arrepentido. Sí, sí, sí. Está todo conversado. Qué bueno que estén acá, eh. Me gusta. Me gusta. Gracias, Morbeth. Barry y Gibb. Necesito los dos hermanos igual, eh. Es verdad. Me hace falta Maurice y Roby. Barry Gibb o Bigota Rosé. ¿Cómo? Bigota Rosé. Perdón. El único chiste que sé al hostal Alberto no está cerrado. No sé si... O sea, yo de chiste no es lo mío. No. ¿No es lo tuyo? No, no. Ahora entraste en el mundo. Por favor, que hablen ellos. Yo no vine a hablar. Ya. Pero no. Antes de eso, háblame de la transformación. ¿Cómo te sientes? La peluca, ¿verdad? Me encanta. Eh... Me siento un poco inflaíto, pero... No se notó. Pero no, no. Bien. Nosotros teníamos un grupo fresco natural después del postre que siempre hacíamos esto, canciones de billís y todo, y las letras eran cualquier chamullo. Entonces, me cuesta un poco, pero entretenido estar haciendo esto acá. Es muy entretenido, te debimos disfrutar. Ahora, el momento nervioso, y aquí es donde yo me pongo nerviosa, porque la Javiera te va a tener que evaluar. ¿No parto? Sí. No, espérate, no, pero espérate. El ideal es que sí. Espérate. ¿Qué se siente que ahora... El ideal es que sí. Que parto hoy, por favor. Perdona, yo te dije, porque yo la verdad que lo convencí, dije, ¿por qué no participás en la temporada? Y me decían, no, no, hazte a los billís y nadie lo va a hacer mejor que tú. Pero yo te dije que lo hiciera ahí bien. Eso yo te dije. ¿Y qué encontraste que lo hizo mal? Encuentro que te veis súper bien. Ya. Ya, pero es que... No, no. Vamos a dejar este momento. ¿Qué te dije? 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 No, no ponga la música. No, no ponga la música. Ya, ya, ya di el paso, ya di el barro. Pero es que es tan lindo. Sí, yo también encuentro. Ay, chuta, se me está cayendo el vestido. Estoy quemando el... Perdón. Igual quedan hartos pedazos. Oye, qué linda la tela. Cuando se me empieza a ver algo, director, por favor, me utiliza. ¿Y viene otra en camino? ¿Viene otra en camino? No, digo. Toma, te lo regalo. Te lo regalo. Es muy bonito. Me encanta la tela. Buenísimo. Ya, vamos a comenzar con la ronda de evoluciones. Fernando, en todo caso, gracias. Me encantó. Es fuerte, ¿no? Es un honor que ellos estén acá para evaluarme. Bueno, vamos... Yo soy una persona que... Vamos a comenzar con la responsable de que hoy Fernando Larraín esté en este escenario, Javiera Contador. Uno, te amo. Dos. No, yo encuentro que, honestamente, Fernando Larraín es una persona que, donde está, aporta. Que esté aquí... No, de verdad. Pero no me mire así, si no lo voy a poder hablar en serio. No, si te encuentras la razón. Estoy tratando... Estoy partiendo con lo bueno. El... No, me encanta el look. Encuentro que está súper... No, parece Fernando Larraín. Parece, sí. Los dientes, todo. Creo que hubo algunos... Yo me gustan tus saltos. Por eso te dije que si eras los villillos, pensaba que era una súper buena idea. Me siento un poco nerviosa. Eh... Creo que hubo unas cositas de afinación. Algunas, pero mínimas, Feña. Creo que en inglés hubo unos chamullos, pero también... Todos mínimos. No, estuviste bien, jugaste. El... Algunas cositas de... Igual elegiste algo súper difícil. No sé por qué lo hiciste, pero elegiste algo complicado. Pero si tú le dijiste. Es que son todas difíciles. Sí, son todas difíciles. Al final es verdad. Es difícil. Mueve tu pelo, mueve tu pelo. Thank you. Thank you. Mary, Andy. Pero quería verte aquí y me encanta hacerlo, que eso es verdad. Y tú lo sabes. Encuentro que igual Feña le da como, no sé, luz a los lugares donde entra. Porque él es como una lucecita que anda por ahí. Y sí, unas cositas de afinación, unos detalles de inglés. Pero, bueno, el... Pero me encanta que esté acá. ¿Qué quieres que haga? No tengo una objetividad tan objetiva porque me gusta que estés acá. Ya. Está todo bien, Javi. Tranquila. Ahora respira. Vamos a darle la pelota a Beto Cuevas, que no sé, como es un artista internacional. Sí, Beto es tremendo. No sé si quieres evaluarlo en inglés, en español. Pues mira... El inglés estuvo increíble. ¿Qué dices tú, Beto? Tú te manejas él. Chamullao. Pero... Se valora el esfuerzo. Se valora el acercamiento a Barry Gibb. A todo esto, Barry Gibb no habla así cuando habla. Ah, no. No sé por qué me siento que habla arriba. Te salió como que se te hubiesen pegado ahí entre las piernas. Sí, sí, sí. Realmente... Thank you. Sí, se me va Michael Jackson. Ese es Michael Jackson, exacto. Tenís todas las razones, Michael Jackson. Sí, Michael Jackson. Ese era el personaje. No, pero mira, Peña, yo quisiera volver a verte. Porque creo que, como dice la Javi, eres un aporte. Y creo que cuando se subieron y estuvieron ahí juntos fueron un aporte. Creo que va a subir el rating. Eso va a suceder. Vean, por favor, las mediciones. Pero... Pero eso no nos importa, Beto. El cariño de la gente, el profesionalismo, el talento. Pero bueno, creo que le va a dar éxito al programa. Igual, déjame. ¿Estamos bien? Bacana. Vamos bien, ¿no? Sí. Sí, hubo detalles de afinación. Sí. Para que te voy a decir una cosa por otra. Ingles chamullado. Pero de todas maneras, no hay nada mejor en la vida que reírse, que poder sonreír. Todos nosotros estábamos viendo y estábamos con una sonrisa y la pasamos muy bien. Y de eso se trata esto también. Entonces, bueno, aparte de esas imprecisiones en la afinación que hubo, me parece que la pasé muy bien. La pasamos todos muy bien. Así que te felicito y gracias por estar acá en The Covers. Muchas gracias por las palabras, las palabras de ti, Beto, que es realmente importante. Gracias Beto. Ahora, vamos con Óscar. Sí, con Óscar. Óscar es un entendido. Bueno, sí. ¿Tito sos? Me dicen Tito, dime Fernando, como quieras. No, no, yo te digo Tito porque en realidad te... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te admiro profundamente porque te vi, vi todos los casados, los vi por... los veía por internet y yo me he reído mucho, me he divertido muchísimo con ustedes, con el programa en realidad. Y ustedes me han hecho muy feliz, o sea que hubo un casado también en Argentina que tuvo muchísimo éxito y a mí siempre me gustó el casado chileno porque no entendía muchas cosas y me encantaba. Así que muchos dichos que ustedes hacían que tienen que ver con los... con el pueblo y con las cosas que hacían. Me encantó. Por eso tengo una simpatía que no puedo evitar, ¿entendés? Ahora podría decirte algunas cosas, no mil, para no hacerlo tan exagerado. Hay que ajustar el falsete, viste, falsete, falsete, hay que ajustar el falsete. Acá hay que... El efecto gato. El efecto gato, hay que agarrar el falsete y hacer un par de ajustes. El efecto gato. Tocar ahí los falsetes, ahí darle los falsetes, menos más falsetes, menos más falsetes y ahí vamos a estar. Pero hay algo que sí, que pasa y que... Nada, que sos un tipo con mucha luz, que hace... Yo te veo a vos y veo a Tito, entonces me parece que estuviera participando en una serie ahora, ¿no? Me pasa... Me pasa a todos lados. No, no, me parece... No, me parece que estuviéramos ahora en un capítulo de la serie, ¿no? Como un sueño, un sueño. Un sueño de Tito, claro. Un sueño de Tito, claro. Exacto. Claro, que decidiera... Y con la Quena se hacen señas. Y con la... Lo estáis haciendo recio, recio. Y que la Quena lo convocó y le dijo que vaya. Sí, súper afinado. Y acá estamos nosotros, ¿no? Faltaba un francisco. Decimos, ¿quién le dijo a usted que se presentara? ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo que era igualito a? A Quena. Bueno, este... Fernando, me gusta que estés acá. Hay muchos detalles para corregir, pero me gusta mucho que estés acá. Gracias, Oscar. Gracias, gracias. Gracias, Fernando. Fernando Larraín y su presentación a la decora. Muchas gracias. Bueno, bueno. No me hagas correr, que se me va a desarmar el destino. Sí. ¿Tienes una tela para pasarme? Ay. Un recuerdo. Un recuerdo, un recuerdo. Ay, aquí la dejé. Espérame. Con mi olor. Sí. Gracias. Hoy día me bañé. Gracias. ¿Cuál es tu segundo tributo? Porque si logras pasar, avanzar, tienes que hacer el segundo tributo. ¿Y no era sorpresa? No, dilo, dilo. Sí. Freddie Mercury. Oh, guau. Ah, la verdad que le dijiste la entrevista. Ahí no. Pero espérate, la Javiera de nuevo te está retando. Me hicieron, sí. Me lo tiró, la Javiera me tiró el personaje. No, no. Me dijo, te dije, te dije llegar arriba. Te dije, elige algo fácil. Te dije, elige algo fácil. Apenas llegó a BG, huevón, y voy a llegar a Freddie Mercury. ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué? Pero, ¿qué te pasó con la cabeza que dijiste que si es Freddie Mercury? Dios mío. No, voy a tratar de subir el falsete al máximo potencial. Vamos, con todo. Confiamos en ti, Fernando. Ya, muchas gracias. Confiamos en ti. ¿Ah? Yo lo veo muy difícil. Bueno, no la portilla. Pero, déjame intentarlo por lo menos. All right. ¡Bravo, Fernando Larraín! ¡Gracias! ¡Gracias!